Bien, entonces resolvamos el ejemplo a través del software de la instancia de Management Scientist Bueno, como ves aquí se definen, hemos dicho, contando 10 variables, 5 de x sub i de a a la e 5 de y sub i de a a la e también Sabiendo obviamente que x sub i es el tiempo de terminación de cada actividad y sub i es la cantidad en que el tiempo de la actividad i es comprimido Muy importante, la más importante de estas variaciones es y sub i para la interpretación Y tenemos las restricciones, ¿no? Estas restricciones, cada una de ellas está construida en base, obviamente, a que el tiempo de terminación de cada actividad es igual al tiempo de inicio más temprano más la duración de la actividad determinada Entonces ahí tú tienes, sí, cada una de ellas desenvueltas de esa forma Vamos a llevar al software de una vez para resolver este problema Como ven, la función objetivo se plantea aquí igual como la sumatoria de los respectivos costos adicionales que generaría reduciría sea la actividad A, la actividad B, la C, la D o la E Expresados a través del tiempo en el que cada una de las actividades podría ser comprimida En dicho proyecto Pero obviamente vamos a ver si se comprime una o más variables Vamos a usar entonces de Management Scientist Ponemos aquí, módulo de programación lineal Ok Nuevo ¿Cuántas variables tenemos? Decíamos 10 Restricciones, hemos contado 2 Obviamente sin incluir la restricción de no negatividad que se supone y se da como DAD Minimizar ponemos Y ponemos ok Entonces Esta es la ventana a la cual vamos a introducir los siguientes cambios De X1 a X5 son las X sub Y Entonces desde X sub 6 hasta X10 son las Y sub Y Aquí vamos a poner 100, 150, 200 Solo ponemos los coeficientes 150 y 250 Como obviamente dice acá Ahora vamos a comenzar a transcribir esto La restricción Y ponemos 1 Los coeficientes igual Mayor o igual a 7 En este software solo se pone mayor No se pone mayor o igual En otro se puede poner mayor o igual Ya Esta es la primera fila La segunda XC más 10 sub C Mayor o igual que 6 Este es XC Este es 10 sub C Mayor a 6 XB YB Menos XA Aquí podemos entonces Menos 1 XB Y sub B Mayor o igual a 3 Luego XB Más 10 sub B Menos XC Menos XC Mayor o igual a 3 Y menos 1 Aquí hay un XB1 Y sub B1 Mayor o igual a 3 Ahora como ven Para E hay la alternativa De la doble duración Porque hay dos Predecesoras Tanto B como D Pues hay dos fórmulas Para XA y YSB Y sub B1 Y sub B1 Y sub B1 Si no me equivoco Es mayor o igual a 2 Luego con XB También Y sub B1 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 x sub e menor o igual a 10 ¿qué quiere decir eso? que la terminación del proyecto o la duración de la actividad de la actividad e en este caso el tiempo de terminación de la actividad de 2 es el menor o igual a la duración del proyecto como tal aquí le ponemos 1 menor o igual a 10 en este caso igual se lo se pone menor ahora ponemos las restricciones de las variables y sub e es decir, aquí está el y sub a y sub a es menor que 3 y sub b es menor o igual a 1 más en el punto y sub c menos igual a 2 y sub d igual y sub c y sub b es menor o igual a 1 entonces el e es menor o igual a 1 listo, termino de transcribir ponemos sol esto es lo importante lo que quiero que se note lo que ha salido para x sub 6 y x sub 10 que es lo mismo que si y sub a y sub e debe reducirse actividades en un día y es lo más óptimo para minimizar el costo total que incrementaría en y sub y 350 y 350 y 350 y 350 bien entonces ven esa es la solución por computador en cuanto a management scientist como podría hacerse en otro software veamos vamos a ver el qm for windows bien bien aquí está igual en el qm for windows nos vamos al módulo de programación lineal número de descripción es 10 en el no 12 variables 10 el problema es para minimizar y vamos a poner filas para las restricciones y restricción 1,2,3 también nombres de columnas x sub i x1, x2, x3 ponemos ok y nos aparece la tabla es la misma idea como ven aquí empezamos a definir la función objetivo tal cual 100 150 200 150 y 250 y 250 y 250 y obviamente nos vamos a ir a reemplazar las otras este es el x sub a este es el y sub a el x sub 1 aquí puedes escoger el mayor igual aquí es 7 aquí es 7 y hace que es 6 aquí es 7 aquí ya se que es 6 es mayor o igual que 6 ahora los B sería menos XA XB, YB mayor a P entonces hay menos 1, 1 YB sería esta mayor o igual que 3 ahora con seno menos X, Y, Y, Y es mayor o igual que 3 ahora con X, E, Y, Y y B entonces con 2 si no me equivoco, ¿es que son 2? con xv son 12 con xd menos xd menos xd menos xd y xe luego tenemos que decir que xe es menor igual que 10 y luego las restricciones de cada variable aquí por ejemplo dice xy sub a es menor igual que 3 menos y sub es menor igual que 1 y sub es menor igual que 1 igual menor igual 2 igual menor igual 2 y finalmente y sub es menor igual a 1 ponemos esto es lo importante establecer lo que las actividades se van a tener que ir reduciendo ahí vayamos a la parte que pones solutions y pones este es el resultado de por el mismo y ponemos lista de solución ahí está entonces aquí está los valores que le voy a asumir la variable debido sobre todo a la reducción que van a tener las mismas en el mismo sentido que puedes utilizar el software la cuestión y lo más importante es siempre vigilar si la correcta transcripción del programa ha sido su acuerdo entonces como ven en el resumen de la solución de este problema ahí está el tiempo con la reducción de un día que es igual a 6 estas no se comprime también la última se comprime un día lo cual te da un total de 10 días según las del proyecto bien veamos entonces los siguientes problemas claramente se ve aquí la deducción y sobre todo el costo total de confesión mínimo porque si deduces en un día A son 100 dólares y si deduces en un día E son 250 150 100 más 250 350 es el costo mínimo de obviamente agregar recursos para que para reducir dos días veamos este problema noto en industria que está instalando un nuevo sistema de cómputo las actividades el tiempo de la actividad y el proyecto de ver como sigue el cálculo de la ruta crítica muestra que BDEF es una ruta crítica que el tiempo de terminación del proyecto esperado es de 21 semanas después de revisar esta información la agencia firmó que se utiliza siempre tiempo extra para completar el proyecto en 16 semanas ya vienes así que se quiere deducir a 16 semanas la siguiente información es pertinente con la lista y ahí tienes los tiempos normales los tiempos comprimidos los costos normales y los costos continuos forman un modelo de programación lineal que puede ser utilizado para tomar las decisiones de cumplimiento de apoyar resuelve el modelo de programación lineal y toma las decisiones de cumplimiento de costos mínimos cuál es el costo de grado ese de cumplir el tiempo de terminación de 16 de 16 semanas y desarroll el programa de actividades completo basado en los tiempos de actividad comprimida que室 bien habrá entonces que primero plantear aunque ya se ha establecido la ruta crítica proceder con estos calculitos para determinar el tiempo de de compresión máximo y el costo de compresión diario para comenzar a analizar que actividades se pueden comprimir la formulación del programa lineal es la clave sobre todo para luego pasarlo al software y no tener problemas entonces en un siguiente video en una siguiente sección esto para no hacer tan pesados los videos vamos a desarrollar este problemita escribiendo también la programación lineal respectiva gracias